...caen 5 sicarios del CJNG tras ataque armado a policías en Morelia. En el enfrentamiento resultaron heridos 4 agentes de la policía de investigación y 3 agresores. Todo apunta a una artimaña del crimen organizado para generar caos y destrucción. Tras el enfrentamiento armado que se suscitó en Morelia, Michoacán, en la mañana del lunes, autoridades estatales detuvieron a 5 sujetos que presuntamente formaban parte de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos se registraron en la Colonia Industrial, donde elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro realizaban labores de investigación en un inmueble ubicado en la calle Cromo, el cual, se presume, era utilizado como una casa de seguridad. Cuando los uniformados arribaron al lugar referido, fueron recibidos a balazos por un grupo de hombres armados. Esto generó un intercambio de fuego que, de manera preliminar, dejó a 7 personas heridas. De ese total, 4 eran agentes de la policía de investigación. 3 de los agentes tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención especializada, mientras que uno de ellos fue asistido en el lugar del ataque. Tras la agresión armada, se solicitó el apoyo de la Policía de Morelia, la Guardia Civil y la Guardia Nacional. El operativo, desplegado por las autoridades estatales y federales, llevó a la detención de 5 hombres que participaron en el enfrentamiento, mismos que fueron identificados como Alejandro, José, Luis, Félix Antonio y Juan Carlos. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, comentes y compartas para así llegar a más personas. Alejandro, José y Luis también resultaron heridos por los impactos de bala, por lo que fueron llevados a un nosocomio de la ciudad. Durante estas acciones, también se aseguraron tres armas de fuego calibre 9 milímetros. Estos reportes fueron confirmados por el comisario de Morelia, Pablo Alarcón, quien declaró ante medios locales que los tres agresores lesionados fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos. De manera extraoficial, se dio a conocer que los cinco sujetos detenidos se desempeñaban como presuntos sicarios del CJNG, organización criminal que es liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Tras un cruce de información, la Fiscalía de Michoacán determinó que Félix Antonio cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Hasta el momento se desconocen las identidades y el estado de salud de los agentes de la PDI que fueron heridos en el enfrentamiento. El CJNG es una de las organizaciones criminales que ha marcado su presencia en Morelia, donde también operan los Caballeros Templarios y Cárteles Unidos. Según cifras recopiladas por la organización Causa en Común, en el primer trimestre del año en curso se han registrado 69 policías asesinados en todo México. De ese total, cuatro se desempeñaban como policías estatales de Michoacán y perdieron la vida en el municipio de Páscuaro. Días antes del ataque caen otros cinco generadores de violencia CJNG en Zacatecas. Los detenidos son originarios de Sonora, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla. Autoridades del estado de Zacatecas informaron la detención de cinco integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, considerados como generadores de violencia en la capital del estado. La captura de estas personas, que son originarios de Sonora, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla, se hizo gracias a los trabajos de inteligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes los ubicaron en la colonia Díaz Ordaz, donde tenían un centro de operaciones de la célula delictiva. De acuerdo con las autoridades, cuando elementos del ejército mexicano, Guardia Nacional y de las Fuerzas de Reacción Inmediata a Zacatecas arribaron a la colonia antes mencionada, estos sujetos intentaron darse a la fuga por las azoteas de las viviendas. Ante este hecho, los efectivos militares y estatales se desplegaron en la zona para detener a estos sujetos, quienes fueron identificados como Javier Quini, de 32 años, originario de Sonora, Diego Antonio, de 23 años, de San Luis Potosí, Pedro Santiago, de 20 años, originario de Jalisco, y Pascual y Jorge, de 21 y 25 años respectivamente, ambos provenientes del estado de Puebla. Tras la captura, las autoridades aseguraron 300 dosis de una sustancia granulada y cristalina, con las características de la droga conocida como cristal, seis bolsas que contenían hierba verde y seca, y que probablemente, marihuana, y 34 cartuchos útiles. Las autoridades señalaron que estas cinco personas manifestaron pertenecer a la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. En tanto, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se cumplimentó una orden de cateo, en donde se logró el aseguramiento de aproximadamente 400 kilogramos de marihuana, que según las autoridades, equivalen a 10.000 dosis. Se estima que el aseguramiento del enervante, significa una pérdida de más de un millón de pesos para los grupos delincuenciales, tanto las personas como la probable droga y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley, informó el gobierno de Zacatecas. El CJNG fue señalado por las autoridades de cometer actos violentos, a mediados del mes de marzo, al incendiar dos vehículos sobre la carretera Federal 49. El hallazgo se produjo durante la tarde del lunes 18 de marzo, tras una alerta recibida por el Sistema de Emergencias 911. Las autoridades estatales activaron inmediatamente un protocolo de respuesta denominado Plan Antibloqueo, localizando los vehículos a ambos lados de la carretera, sin que se reportaran daños significativos a la circulación ni personas heridas. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, este incidente podría estar relacionado con las recientes detenciones de miembros del CJNG. La institución advirtió que estos actos podrían ser una respuesta directa a las acciones de las Fuerzas de Seguridad, en donde se han logrado detener a varios integrantes del también conocido como el Cártel de las Cuatro Letras. Algunas de estas células, según las autoridades, tienen como misión principal atentar contra las Fuerzas del Orden y mandos policíacos. Adicionalmente, se mencionó que el grupo criminal ha utilizado el estado de San Luis Potosí como ruta de ingreso y de regreso para cometer delitos en la región. En respuesta a esta situación, las autoridades de Zacatecas trabajan en coordinación con las de San Luis Potosí para ubicar y detener a los responsables de los incendios vehiculares. Mientras tanto, la SSP de Aguascalientes detalló que derivado de los actos violentos en la entidad gobernada por David Monreal, se desplegó un fuerte operativo especialmente en las áreas fronterizas con Jalisco y Zacatecas. Más recientemente, sicarios del CJNG queman vehículos y atacan a pobladores de Coahuayana, Michoacán. Los pobladores de Michoacán tuvieron que enfrentarse a sicarios del CJNG ante la ausencia de las autoridades. Entraron a sus huertas con chalecos, antibalas y rifles de asalto. Apenas pasaba el mediodía cuando un habitante del municipio de Coahuayana, Michoacán, llamó a la línea de emergencia 911 para alertar sobre la presencia de hombres con chalecos antibalas y armas largas caminando por su huerta. En los pechos de los sicarios se alcanzaban a leer cuatro letras. CJNG. El denunciante no dijo nada más, pero su llamada quedó registrada a las 12.45 horas de este miércoles 3 de marzo. Cinco horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que personal de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Coahuayana ya se encontraba patrullando la zona. El reporte oficial fue de una balacera a la altura de las rancherías Zapotán y Palos Marías, además del robo de un auto a uno de los habitantes. En el operativo, para dar con los responsables, también participó el 65 Batallón de Cualcomán, sin que se reportaran detenidos. Solo se informó de manera extraoficial que se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales. ¿Qué pasó en Coahuayana? Fuentes extraoficiales indicaron que no se trató de un enfrentamiento entre criminales, sino de un intento de los habitantes de Coahuayana de contener la embestida de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que ingresaron a la comunidad desde el estado de Colima. Con las armas largas que reportó el poblador al 911, los sicarios comenzaron a disparar contra los civiles, además de atacar el poblado con drones artillados, según los testimonios de algunos vecinos. A pesar de informar a las autoridades sobre el ingreso de los hombres del CJNG, los pobladores acusaron que ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni los policías llegaron, hicieron algo para ayudarlos. Llegaron seis horas tarde. Lamentaron. Fue a través de redes sociales que los pobladores comenzaron a publicar y dar a conocer lo documentado. Balaceras, bombas y vehículos incendiados a la mitad de la carretera Tecomán-Colima. Se convirtieron en la normalidad de esta tarde, pues el enfrentamiento se registró en varias regiones de la frontera entre ambos estados. El saldo del ataque a Coahuayán. En sus reportes, las autoridades no hablan de vehículos incendiados. Tampoco se ha informado sobre heridos o personas fallecidas. Sin embargo, trascendidos y videos muestran una realidad distinta. De acuerdo con información recogida por Cuadratín, un vecino de la localidad de El Camalote, del lado de Michoacán, murió cuando reparaba un motor en el campo y quedó en medio de una de las ráfagas de esta tarde. La víctima respondería al nombre de Armando Farías y se le considera como un daño colateral de la violencia generada por el CJNG debido a que no estaba registrado como parte de la policía comunitaria. Pese al nombre y los reportes locales, el gobierno municipal y estatal no han confirmado el deceso. El mismo medio apunta que las balaceras y los bombardeos se movieron hacia el este del estado, el municipio de Chinicuila, luego de que los propios pobladores lograron organizarse y hacer frente a las fuerzas enviadas por Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, líder del CJNG. Hasta el momento y a falta de un reporte oficial, ha trascendido la quema de varios vehículos y casas, así como el desplazamiento forzado de algunas familias que prefirieron abandonar sus hogares para no ser víctimas de nuevos ataques del CJNG. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización. Recuerda dar like, comentar y comentar.